Mi gale a mañana, hoy yo to' buen loca, mi gale a mañana Tira, tira, tira mon en el tira Y a cor incóstan a pareti, y a cor incóstan a pareti Tira, 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 moneda, tira, 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 me a negra, tira Si eres raputa, puedes vi danzar, si eres magrina, puedes vi danzar Si eres novinha, alta, baixa, magra, gorda, fofa, linda, boa, grossa, que a rota é tua Tira, 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 moneda, tira, tira, me a negra, tira, 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 me a negra, tira, 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 moneda, tira, 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 moneda, tira, tira